Mi nombre es Anirita Silva y soy la representante legal de ADISPA, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica, que representa la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica Putumacho. ¿Cuánto hace que empezó el proceso de organización de la Perla Amazónica? O sea, el proceso de organización más o menos nace en el 96, cuando nosotros hicimos, como hacia el gobierno, propuestas de sustitución gradual, manual, concertada de los cultivos de usubistas, en ese tiempo nacieron. ¿Qué características tiene hoy la zona de reserva del Putumayo, de la Perla Amazónica? ¿La extensión, el número de familias, características productivas? En este momento, cuando fue creada en el 2000, el 18 de diciembre del 2000, que tuvimos el reconocimiento jurídico, habían 4 mil y pico de familias. En este momento, en el proceso de reactivación en el que estamos, es una población muy cambiante por el conflicto armado que hay en la zona. En el 2011, habíamos 786 familias en un inicio, luego 725, ahorita tenemos como 672 familias aproximadamente. Nosotros tenemos aproximadamente, somos 23 veredas dentro de la zona de reserva campesina. Esto cubre más o menos, un porcentaje de 22 mil hectáreas. La zona nuestra es la más pequeña, que haya de las 6 creadas a nivel nacional. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están enfrentando por efecto de la confrontación armada? Bueno, como hacía referencia en ese momento, en la intervención que hice, en este momento, pongamos, mediante la confrontación armada, tenemos el problema de las minas, los campos minados, que eso ha sido como, en el 50% del territorio está minado, y eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido para poder implementar proyectos productivos dentro de las zonas de reserva. El otro problema es el de los bombardeos discriminados que está haciendo el ejército, está utilizando una fuerza desmedida, y no lo está haciendo prácticamente en contra de las FARC, en este caso, que son los que operan en ese sector, sino lo está haciendo cerca a las viviendas de la población civil, y eso está haciendo de que más familias salgan desplazadas. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo una estrategia en derechos humanos, que fue concertada por todas las comunidades, y ese era el de crear espacios temporales humanitarios. Cuando se agudiza el conflicto, todas las familias salen y se concentran en esos espacios temporales humanitarios, donde con esa acción tratamos de protegernos, al menos como población civil. Y como decir, les dejamos el territorio a disposición, que si es que se van a, y lo dice la comunidad, si es que se van a dar, que se den allá. Entonces, esa es una de las estrategias. Una de las cosas que hay dentro de la zona de reserva campesina es que como nos ha costado tanto el tener ese pedacito de tierra, es a defenderlo a toda costa. Entonces, son en las mismas veredas, utilizamos escuelas, casetas grandes. Tenemos más o menos identificados 13 partes en las veredas donde se agudiza el conflicto. Simplemente todas las familias salen, como vamos a las escuelas, se visibiliza con banderas blancas, se hace un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos amigas, nacionales e internacionales. Y ellas han sido aliados muy estratégicos para nosotros. O sea, tenemos un espacio de encuentro con otras organizaciones sociales y es en un encuentro en la mesa departamental de organizaciones sociales. Hay una mesa a nivel de departamento donde nos encontramos, donde hablamos de los problemas en común, donde se toman decisiones sobre acciones. Hay una situación y es de que nosotros, desde la autonomía de la organización, nosotros estamos exigiendo derechos. Dentro de la organización estamos trabajando con todas las familias, de una a una de las familias dentro de la zona de reserva campesina. Y en el marco esto de la negociación de la BAN, con todos esos seminarios, foros que hemos hecho entre las zonas de reserva campesina, el documento que se ha mandado a La Habana, porque no es gratis que la FARC ahorita hable de las zonas de reserva campesina, sino eso ha sido una iniciativa de las organizaciones sociales. Entonces, con todo y esto yo creo que hasta ahorita no hemos tenido dificultades con ellos.